Padre Santo, en esta noche pido tu protección, en tiempos donde el agitar diario le quitan la tranquilidad a nuestros días, y en las noches el insomnio y el estrés hacen de las suyas, impidiendo que realmente podamos descansar en ti. Por esta razón acudo a las tiernas y delicadas manos del Maestro, para que me proporcionen esta noche un gran descanso, abrigando mi corazón, sanándolo de todo dolor físico, como emocional, que durante el transcurso del día entro a mi vida. Hazme sentir que tus santos ángeles acampan a mi alrededor, para protegerme y bendecirme de todo mal y peligro, y sin temor de disfrutar este placentero sueño. Hoy te quiero encontrar. En ti quiero sentir ese gran abrazo de amor, que consuela mi corazón y le proporciona a mi vida la serenidad de tu fe y tu paz. Abriga mis temores y sana mis heridas. Quiero darte las gracias por todos los favores recibidos durante este día. Fuiste visible para mí en cada una de mis actividades. Me permitiste ver tu poder y tu gracia a través de mi trabajo y con mis compañeros. Pude ser testigo de cuánto me amas al ver cómo me cuidaste de todo peligro, guardando mi salida y mi entrada. Durante mi recorrido a casa y al desahogar mi corazón con lágrimas de agradecimiento por todo lo que me has dado, aún sin merecerlo. Sentí que a veces se me olvida agradecerte por lo bueno que eres, pues me enfoco más en mis ausencias que en las bendiciones que a diario tengo de ti. Tú eres el regalo más maravilloso que ha llegado a mi vida. Gracias por darme ánimo en medio de las adversidades. Padre Santo, antes de irme a dormir, permite que tu Espíritu Santo me llene de tu paz, de tu perdón, para que pueda descansar confiadamente en ti. Dame un corazón valiente para vencer cada dificultad que traiga consigo el día, porque contigo soy más que victorioso en Cristo. permíteme que esta noche pueda, antes de dormir, reflexionar en aquello que hice y lo que no hice, si fue de tu agrado o te ofendí, para que por favor me perdones y me transformes en una persona en cuyo corazón reina paz, para disfrutar lo que me das y valorar tus planes y propósitos conmigo. Te pido que bendigas mi vida en todo momento, que no permitas que la oscuridad de la noche me robe la esperanza ni la fe en ti, o toda depresión y tristeza que se quieren apoderar en este momento de mi corazón. Gracias, mi Señor Jesús, por permitirme acercarme a tu presencia con acción de gracias y dedicarte con todo mi corazón esta oración. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias. 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 Gracias.